El amor de mi vida, eres y serás siempre tú Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Ya te esperaba, que siempre te soñé Aún sin conocer, siempre te amé Y es asombroso y mader, que existe alguien Que sedosamente se ha guardado para mí Y que el destino hizo magia A mi no no la distancia Bendito día, ven y ya cambiaré mi suerte El amor de mi vida, eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y de un paso firme me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma y algo de inquietud Besando tus labios, el tiempo se estanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor El amor de mi vida, eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y de un paso firme me llegó el amor El amor de mi vida, eres y serás siempre tú Contraste entre calma y algo de inquietud Besando tus labios, el tiempo se estanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Tu mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor